Chica Chica Chiqui, chiqui, tú la veas, como hace lo suyo, tú la veas La zona destroza, que esta es otra cosa Esto es para toda la peba que se pone rabiosa Está peligrosa, con la culpa nitrosa Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, terremoto, terremoto 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 Dame una vueltita otra vez una vez la botella arriba y el tume en la mesa la botella arriba y el tume en la mesa la botella arriba y el tume en la mesa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!